Ejidatarios del municipio de Linares, afectados por la construcción de la presa Libertad, realizaron una manifestación y bloquearon el acceso a los trabajadores que laboran en la obra. Con camionetas, automóviles, camiones y hasta tractores, cerraron el paso a los caminos que dan acceso a la construcción y exigieron que se frenen las labores de la presa ante la falta de acuerdo con las autoridades. Ejidatarios del municipio de Linares aseguran que desde que inició la construcción de la presa Libertad, el cauce del río Potosí disminuyó considerablemente, por lo que sus parcelas están quedando sin agua de riego y no se están logrando. Los afectados culparon al gobierno del estado por el desvío del agua del río El Potosí y mencionaron que cuando la presa Libertad quede lista, tendrán menos agua de riego para sus sembradíos. Hace rato que me habló el secretario de gobierno, me dijo que venía, pero yo fui muy claro, le dije que sí viniera, pero que ya venían pensando en las dos peticiones que tenemos, no tenemos más, que sigan construyendo la presa, pero de lo contrario, si no son aceptadas nuestras peticiones, la presa no la vamos a dejar que trabaje. Otro reclamo que tienen los ejidatarios de Linares es que Agua y Drenaje de Monterrey les prometió indemnizarlos con medio millón de pesos para obtener a cambio sus concesiones de agua, pero al paso del tiempo, esto quedó en promesa y hasta ahora continúa sin solución. Si no hay indemnización económica por la afectación del agua de riego, no habrá proyecto de la presa La Libertad. Eso se acordó aquí en los ejidos y saben que nosotros en los ejidos nos manejamos por los usos y costumbres de las leyes que dirigen a los ejidos y eso lo saben las autoridades también. Desde las 6.30 de la mañana, los habitantes de los siete ejidos se reunieron afuera de la presa Libertad, a unos 150 kilómetros del centro de Monterrey y madrugaron a los cientos de trabajadores antes de que comenzaran su jornada laboral. En el plantón participaron adultos mayores, hombres, mujeres y hasta niñas y niños de los ejidos de San Jacinto, San Pedro de los Escobedos, San Julián y Dolores, El Canelo, El Carmen, Lozada y Santa Rosa, todos del municipio de Linares. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario, Víctor González Garza.